En Chile, en el árido desierto de Atacama, vive actualmente el pueblo Coya, un pueblo matriarcal y andino de raíces aymaras que siempre han vivido en la puna. La comunidad indígena finca del Chañar y quebrada de Carrizalillo habita en la región de Atacama y llevan su origen Coya con orgullo, caracterizándose por su profunda conexión con la naturaleza, con la Pachamama. El desierto está lleno de vida y los Coyas han sabido habitar esa vastedad sosteniendo su modo de vida a través de los ciclos. Una palabra define al pueblo Coya, trasumante. Eso implica un movimiento, moverse de un lado hacia otro. Son las veranadas e invernadas la búsqueda del agua y del alimento para los animales, así como también el conocimiento del entorno. La trasumancia es ver el mundo desde otro lugar. El desierto no sólo brinda alimento, también brinda una gran variedad de hierbas o montes medicinales que se van recolectando y se guardan para cuando sea necesario, como la salvia, el naranjillo, pingo-pingo, el té de burro, tola, chachacoma, lengua de gallina y quinchamalí. El mundo trasumante es simple como las pircas, que son muros de piedra que han estado cientos de años allí. Son la casa que da abrigo y cobija a la familia trasumante, y es allí donde se desarrolla la práctica culinaria ancestral Coya. La cocina tradicional es humilde y sabrosa. Se prepara con los elementos que se encuentran a la mano. Para los viajes de trasumancia, que solían ser largos y extenuantes, cada niño o adulto lleva su morral con charqui, un trozo de queso, charqui de tomate y si había una fruta. El agua se encontraba en el camino o se bebía leche directo de los animales. Entre los principales alimentos tradicionales encontramos los chañares, el algarrobo, el pacul, el cordero, el cabro, que siguen preparándose de la manera ancestral. Con el chañar se elabora un jarabe llamado arrope. Del algarrobo se usan sus vainas para hacer patay y una bebida llamada loja. El maíz y trigo son molidos en morteros de piedra. El pacul es un fruto muy pequeño que parece una nuez. Estos ingredientes que se presentan hoy se utilizan en preparaciones como locro, macote que es un postre, las mazamorras, las churrascas y cauceos con queso de cabra. Algunas bebidas ancestrales que aún hoy se encuentran en la mesa colla son la chupilca, compuesta de harina tostada y vino, además del ulpo, que es una bebida hecha de agua, harina tostada y azúcar, alimento fundamental de los indígenas y virquineros. En todas las culturas, la cocina es el lugar en donde se reúnen las familias, los amigos, donde la gente conversa, sueña y cuenta anécdotas. Para los collas, esta intimidad también existe. Se comparte en forma circular muchas veces sentados en cuclillas, tradición que a la fecha, los viejos o mayores del pueblo aún lo hacen. La cocina, aglutina, es el hogar, es el lugar seguro donde regresar luego de pastorear y trabajar todo el día. Como comentan en la comunidad, se pasan penas y alegrías. Celebramos fechas importantes para nuestro pueblo. También resolvemos problemas, cocinamos con cariño, escuchamos historias desde pequeños que de adulto a uno le hacen sentido. Las recetas de nuestras bisabuelas, abuelas y mamá aún se pueden transmitir de generación en generación. Estas son recetas ancestrales que hoy están en riesgo de desaparecer, ya que debido a la sequía constante y el cambio climático y las empresas mineras que han agotado las napas subterráneas, ya pocas especies subsisten en el territorio, haciendo que sea cada vez más difícil disponer de manera natural de estos elementos. A pesar de todo, los collas somos un pueblo vivo con tradiciones, saberes y sabores heredados por nuestros ancestros, los que esperamos conservar y proteger para las generaciones futuras. La transhumancia la llevamos cada uno honrando a nuestros ancestros. Es un curandero traficante de saberes, cantante de vidalas, donde están sus penas y alegrías en la soledad cordillerana, tocando con su mirada las estrellas del cielo que tiene el mismo color turquesa de las lagunas.